Es que yo no tengo astigmatismo, sino estigmatismo. Levanta las manos si tuviste frenos o fuiste un cuatro ojos, y prepárate para un viaje lleno de nostalgia, risas y unas cuantas lágrimas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Yo soy Betty la Fea, la telenovela que nos enseñó que no hay que juzgar un libro por su portada, pero sí un informe financiero por sus cifras. En 1999, mientras todos teníamos que el Y2K nos dejara sin tecnología, en Colombia se cocinaba un fenómeno televisivo que conquistaría al mundo entero. Yo soy Betty la Fea. O sea, no es que yo sea Betty, tampoco me parezco a ella. Digo que esta telenovela, creada por el genial Fernando Gaitán, nos presentaba a Beatriz Aurora Pinzón Solano, o simplemente Betty para los amigos, interpretada por la talentosa Ana María Orozco. En un universo televisivo saturado de protagonistas perfectas y galanes inalcanzables, Betty llegó como un soplo de aire fresco, aunque tal vez con mal aliento, demostrando que la belleza interior es la que realmente cuenta. Bueno, eso y saber usar Excel para maquillar balances. No es casualidad que haya sido incluida en el libro Guinness de los Récords como la telenovela más exitosa de la historia, emitida en más de 180 países, doblada a 25 languages, y con al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo. Es que ni el reggaetón ha llegado tan lejos, pero hoy vamos a ver cómo inició todo, y también cómo terminó. ¿A lista tu diploma de la San Marino? Y averigüemos qué carajo sucedió con Betty la Fea. Ah, sí, y con sus mugres secuelas. La grandeza de Yo soy Betty la Fea radica en su habilidad para usar el humor y exponer las falencias de una sociedad machista. Nos reímos de las ocurrencias de Hugo Lombardi, por ejemplo, el diseñador que no tiene filtro y a lo que no le gusta le dice flu-flu-boló. Y a través de sus situaciones cómicas la serie nos muestra cómo los prejuicios afectan a todos. Hay escenas que quedaron grabadas en nuestra memoria o frases con todo y efectos de sonido como Mi estimado presidente, mi estimado presidente, mi estimado presidente, mi estimado presidente. Te apuesto a que puedes escuchar el resto de la carta en tu mente con solo esa frase. Eso sucede cuando Betty encuentra la carta de instrucciones, donde descubre que su relación con el doctor era una farsa planeada. Ese momento nos rompió el corazón más que cuando nos enteramos de que Santa Claus no existía. Ay, pero qué cretinos éramos. Todos sabemos que el que sí existe en verdad es el niño dios. Bueno, tras descubrir esa traición, Betty decide enfrentar a todos en la junta directiva. Con el informe real en mano, destapa las irregularidades financieras y desenmascara a Armando y a Mario Calderón. Este es el punto de quiebre de la historia. Betty renuncia a Icon Moda y a su amor por Armando, dejando a todos en shock. Es como cuando descubres que Yo Hablo en Español ahora también hace contenido exclusivo para Latinoamérica. ¿De qué están hablando? Pero bueno, te estarás preguntando cómo llegamos a este punto de quiebre en esa junta directiva del juicio final. Así que hagamos un rápido pero jugoso repaso de los acontecimientos que nos llevaron hasta aquí, comenzando por conocer a nuestros héroes. Betty es una mujer brillante, con más títulos que un festival de cine independiente, pero constantemente subestimada por su apariencia. En Icon Moda, una empresa de moda donde la imagen lo es todo, Betty es como un cactus en medio de un jardín de rosas. O sea, las dos tienen espinas, pero pues una rosa es más bonita porque Betty tiene las espinas en sus brackets. En fin, a pesar de las burlas y humillaciones, Betty mantiene su integridad y ética profesional. Es la prueba viviente de que el conocimiento es poder y que las gafas de Marco Grueso son el accesorio definitivo para imponer respeto, o al menos para ver mejor las cifras. Por otro lado, tenemos a Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, presidente de Econ Moda, mujeriego y con un temperamento más volátil que un cactus en un resorte. Armando ve en Betty a una asistente competente, pero sin atractivo, lo que según él, la hace perfecta para mantener a raya los celos de su prometida Marcela Valencia. Pero como dice el dicho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes o hasta que lees su diario íntimo. Armando en su afán por salvar a Econ Moda, se mete en más líos que el gatito ese que se murió por curioso y Betty es la única que puede sacarlo de los apuros o al menos modificar los balances financieros mejor que una influencer maquilla su rostro. Pero detrás de nuestros héroes, ya hace la maldad y acecha la chismofilia resentida desde las aguas negras. O mejor, las aguas teñidas de amarillo oxigenado. No podemos olvidar a Patricia Fernández, mejor conocida como La Peliteñida o Patsy Pat, Patricia Tonta Fernández, Mecha de Trapo, Tontarrona, Pequeño León Marino, Capricita Mojada, Mópet, Señorita de Colorado, Reina de las Hadas, Gallina Vieja, Niña Genio, Dientona, Mechuda, Pelipintada, Señorita Platinada, Ojona de Colorado, Expelón Negro, Y Piernas de Pollo, Entre Otras. Interpretada por Lorna Paz con su famosa frase, Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino. Patricia intenta demostrar una competencia que, bueno, no tiene. Como yo con mis chistes de cactus, o como si yo dijera que sé cocinar porque vi la intro de MasterChef. Patricia es la mejor amiga de Marcela, y la principal antagonista del cuartel de las feas. Siempre buscando un marido rico que pague sus deudas, tiene más fracasos amorosos que excusas para llegar tarde al trabajo, pero, ay, siamos sinceros, sin Patricia, Ecomoda sería tan aburrido como un domingo sin un video de Joblo en español. Ahora, como mencionamos anteriormente, Marcela es la prometida de Armando Mendoza, y una de las accionistas y directivas más influyentes de Ecomoda. No podemos hablar de esta historia sin mencionarla a ella, porque fue el rival romántico natural de Betty en esta historia. Es interpretada por la impecable Natalia Ramírez, con una elegancia innata y una mirada que podría congelar el trópico. Marcela personifica a la mujer exitosa y segura de sí misma, o al menos en apariencia. Detrás de su fachada de control y perfección, Marcela esconde profundas inseguridades y miedos, especialmente en su relación con Armando. Consumida por los celos y su temor al abandono, su carácter fuerte la lleva a enfrentamientos constantes, especialmente con Bettyka. Ve en ella una amenaza no solo por su cercanía con Armando, sino porque intuye que posee cualidades que ella misma desea. Su personaje aporta profundidad y realismo a la trama, reflejando las complejidades de las relaciones humanas y el impacto de las inseguridades personales. Ay, pero ya me puse muy filósofo, así que antes de que saque mi guitarra para cantar canciones protesta, mejor hablemos de algo más ameno. En Ecomoda, Betty encuentra a Pollo en el Cuartel de las Feas, un grupo de mujeres subestimadas por su apariencia, pero que caen mejor que sopa de pollo en día de resfriado. Sofía, luchando contra su ex y la pupuchurra. Berta, siempre contando calorías ajenas. Sandra, con respuestas más filosas que un cactus. Mariana, la astróloga que por todo dice hay que estrés y que no acierta ni una de sus predicciones. O bueno, tal vez una que otra. Y necesita la voz de la experiencia. Y Aura María, o Pechuguín, buscando al padre de su hijo entre los mensajeros de la ciudad. Y perdóname, pero discúlpame, pues no puedo dejar de mencionar a Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda, con más energía que un conejito Duracell, siempre con sus trajes llamativos y pasos de baile improvisados, es el alma de la oficina y el eterno aspirante al corazón de Aura María. Todas, junto con Freddy, forman un equipo invencible, demostrando que la amistad es el mejor antídoto contra el machismo y los prejuicios. Desde su llegada a Ecomoda, Betty se convierte en el pilar silencioso de la empresa. A pesar de ser subestimada y ridiculizada por su apariencia, especialmente por Patsy Pat y Marcela Valencia, Betty demuestra ser una profesional excepcional. Su capacidad para manejar las finanzas salva a Ecomoda de varios apuros, ganándose la confianza absoluta de Armando Mendoza. Armando, enfrentando una crisis financiera y presionado por su ambición, y el temor a perder la presidencia, idea un plan junto a su amigo y compinche Mario Calderón. Deciden crear una empresa ficticia, Terra Moda, que legalmente pertenezca a Betty, para proteger los activos de Ecomoda. Pero hay un problema. Necesitan asegurarse de que Betty permanezca leal, y no descubra las verdaderas intenciones detrás de ese movimiento. Y aquí es donde la cocha se pone pechocha, porque Mario le propone a Armando que enamore a Betty, para tenerla bajo control. Armani, inicialmente reacio, termina aceptando. Comienza a cortejar a Betty, quien, ingenua y profundamente enamorada, cae en el juego. ¿Recuerdan cuando Armando le regalaba chocolates y tarjetas que en realidad describía Mario? Pues qué espectáculo tan patético, tan bochornoso y tan atroz. Pero bueno, durante este engaño, ocurren situaciones memorables que intensifican la trama, como el fallido cambio de look de Betty, que en un intento por agradar más a Armando, decide someterse a un cambio de imagen que resulta en un cruel desastre. O la pelea entre Armando y Nicolás Mora, que no mencioné a Nicolás. Bueno, pues es el mejor amigo de Betty, un genio de las finanzas, con el carisma social de un cactus, y un guardarropa que desafía las leyes de la moda, se une a Betty en el esquema de Terra Moda, ayudando en el fraude financiero para salvar a Ecomoda, y terminaría por convertirse en el director financiero de la empresa. Siempre leal y dispuesto a meterse en líos por Betty, Nicolás demuestra que ser un poco torpe no impide llegar a la cima. El chiste es que Armando consumido por los celos, al pensar que Betty tiene algo con su mejor amigo, termina golpeándolo. Una escena que demuestra que los celos son malos consejeros y que Betty tiene la mano pesada. Toda esta acumulación de engaños, manipulaciones y emociones nos lleva a la junta directiva decisiva. Betty, con el corazón roto, pero la frente en alto, decide revelar la verdad, presenta el informe real de la situación financiera, exponiendo a Armando y a Mario frente a todos. Este momento es crucial porque representa el empoderamiento de Betty, pasa de ser una víctima de las circunstancias a tomar el control de su vida y su carrera. Es el clímax emocional que hace que todas las escenas anteriores cobren un peso aún mayor. Sentimos su dolor, su decepción, pero también admiramos su valentía. Ahora comprendemos mejor por qué las escenas memorables tienen tanto impacto. No son solo eventos aislados, sino piezas clave en la evolución de los personajes y en la construcción de una trama que nos mantiene al borde del asiento, mezclando el humor, el drama y la crítica social de una manera magistral. Tras la tormenta, Betty viaja a Cartagena con Doña Catalina, que se convierte en su mentora y su amiga. Pero su cambio no es solo físico. Betty experimenta una transformación profunda que va más allá de un nuevo peinado o guardarropa. Durante su tiempo lejos de comoda, descubre su valor propio, fortalece su autoestima y se convierte en una mujer segura e independiente. Este cambio está tan bien construido que se siente orgánico y plausible. Es el resultado de sus experiencias y crecimiento personal. No es que ahora sea bonita según los estándares de la sociedad. Es que Betty finalmente se ve en sí misma y ve la belleza y la valía que siempre tuvo. Armando, por su parte, se da cuenta de que ha perdido a la mejor mujer que ha conocido y hará todo lo posible por recuperarla. Pero Betty ya no es la misma y no piensa caer de nuevo en sus juegos. Ah, pero finalmente, tras muchas ideas y venidas, ambos reconocen sus errores y deciden darse una segunda oportunidad. Porque si algo nos enseñó esta telenovela es que el amor verdadero perdona, pero también crece y aprende. La reconciliación entre Betty y Armando no es un regreso al pasado, sino el inicio de una relación nueva basada en el respeto mutuo y en la autenticidad. Ahora, esta es una historia tan larga y bien contada que podríamos pasar horas y horas enumerando las frases célebres y momentos más graciosos, pero como tengo algo en la estufa, solo me enfocaré en las que me llegan a la mente justo ahora, algunas frases que se quedaron grabadas en nuestra memoria y que usamos en el día a día, aunque sea en tono de broma como la frase de los seis semestres de finanzas en la San Marino. Esa frase es usada hasta hoy para burlarse de aquellos que presumen conocimientos que no tienen. El personaje de la peliteñida reflejó cómo las apariencias y pretensiones pueden ser una fachada muy frágil. ¡Desgraciado! Era su grito de guerra cada vez que algo le salía mal. O sea, siempre. Y una más de pats y pat con la que me identifico. ¿La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce? Ah, ¿y cuando gritó? ¡Y llegaron los meseros! En pleno juicio final. ¡Qué cruz! diría Armando ante las situaciones más absurdas. Aunque él también diría, ¿De qué me sirve que sea tan inteligente si es tan fea en un sueño de Betty? ¡Ay, tan divino! Estas frases no solo nos hicieron reír, sino que también reflejaron las personalidades y dinámicas entre los personajes, aportando profundidad y autenticidad a esta historia. Pero no todo ocurrió frente a las cámaras. Hay curiosidades que vale la pena mencionar y que tuvieron un impacto en la serie. Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela, originalmente audicionó para ser Betty. Imaginen a Marcela con brackets y con lentes. No, mejor no lo hagan. Eso demuestra cómo el casting fue clave para darle vida a personajes tan memorables. Ana María Orozco y Julián Arango, o sea, Hugo Lombardi, estuvieron casados en la vida real durante la producción. Sin embargo, su matrimonio duró solo seis meses y las tensiones se reflejaron en las escenas. Se rumoreaba detrás de cámaras que las humillaciones de Hugo para Betty no eran realmente de Hugo para Betty, sino de Julián para Ana María, debido a la infidelidad de ella con un miembro de producción. Pero, como dijo Armando, un chisme se cuenta completo, así que, cuente, cuente, ¿qué pasó? Pues, el nombre del tipo es Pedro Lozano, así que ve a Google y es lo tuyo. La famosa escena donde Armando se viste de drag queen fue idea de Jorge Enrique Abello, buscando mostrar el lado más cómico de su personaje. Esa escena se convirtió en una de las más recordadas y demuestra que el orgullo se puede tragar, aunque sepa amargo. ¿Y sabían que Betty originalmente iba a aceptar el soborno de Ractela? Pero esa escena fue cambiada por petición del presidente de Colombia, en ese entonces Andrés Pastrana. Curiosamente, el presidente apareció durante el concurso nacional de la belleza del año 2000 y por ende apareció en la novela. Estas curiosidades no solo añaden profundidad a los personajes, sino que también muestran cómo la vida real influyó en la ficción, haciendo de la serie algo más auténtico y cercano. Después de el éxito arrollador de Betty, alguien pensó que sería una buena idea hacer una secuela. Se llamó Ecomoda. La idea era seguir las vidas de Betty y Armando ahora casados y con una hija. ¿Pero qué salió mal? Bueno, digamos que Ecomoda fue al éxito lo que los zapatos de tacón son a Armando, o sea, una mala combinación. La serie carecía del encanto original. Los guiones parecían escritos en servilletas y el humor se quedó en la temporada anterior. Los personajes evolucionaron hacia atrás y las tramas eran más forzadas que Patricia intentando pagar sus deudas, así que la audiencia no tardó en cambiar de canal y Ecomoda pasó al olvido más rápido que una tendencia de redes sociales. Pero ahora, amigos míos, hemos llegado al presente y con él a ese momento en el que debes hablar del elefante en la habitación, o mejor dicho, de la nueva Betty en pantalla. Sí, hablemos de Betty la fea, la historia continúa. La nueva temporada que Prime Video nos presentó como el regreso triunfal de nuestra querida Betica. Y alerta de spoiler porque ya la vi completa y si no la has visto será mejor que pongas pausa, vayas y la veas y regreses. Considérate avisado. Bien, cuando nos enteramos de que Betty regresaba, muchos pensamos esto será genial, nada puede mal ir sal. Bueno, resulta que sí, y mucho. Es como cuando ves un aguacate hermoso por fuera, pero al abrirlo está más negro que tu conciencia. La nueva temporada nos presenta a una Betty y un Armando cruzando la línea del divorcio. Sí, después de todo lo que pasaron, de todas las lecciones aprendidas y del desarrollo personal, resulta que ahora están en crisis matrimonial. Ahora, no digo que los matrimonios no puedan atravesar problemas o que los divorcios sean elementos de la ficción, pero es que la trama parece ignorar por completo el crecimiento de los personajes en la serie original. Betty, que se había convertido en una mujer plena, segura y decidida y líder de Comoda, ahora aparece insegura y dudosa, sin mencionar que la convierte en a la fuerza, en alguien artificialmente feo, simplemente con peinados ridículos y usando de nuevo sus lentes, algo que seguramente su oftalmólogo no recomendaría. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es la motivación aquí si ya había encontrado su identidad de manera maravillosa durante 335 episodios de la serie original? Supongo que fue para poder seguir llamando al programa Betty la Fea en lugar de Betty la que ya no es fea. Armando vuelve a ser el inmaduro emocional de antes, es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo pero sin la emoción de conducir un DeLorean. El guión carece de la chispa y la inteligencia que nos cautivó en esos años. Los diálogos son más planos que una arepa sin relleno y las situaciones cómicas son tan forzadas que dan pena ajena. Intentan hacernos reír con chistes que se sienten más viejos que tu abuelita. Los personajes introducidos parecen sacados de una plantilla genérica, no aportan profundidad ni enriquecen la trama. Es como si hubieran agregado ingredientes a una receta sin saber para qué sirven, esperando que el resultado sea delicioso. Pero, spoiler, no lo es. La producción en sí tampoco ayuda en nada. La escenografía es fría y carente de personalidad. Los colores pastel son una elección extraña y poco familiar. La planimetría es confusa, no establece adecuadamente lugares con los que podamos generar un vínculo. La edición parece hecha por chat GPT y la falta de música incidental hacen que uno se pregunte si está viendo una telenovela o un documental sobre oficinas. El emblemático tema musical de Betty pasa desapercibido ahora, relegado a sonar de fondo como música de ascensor. Pero lo más decepcionante es cómo aborda temas contemporáneos. Intentan tocar asuntos como el empoderamiento femenino, la diversidad y las relaciones modernas, pero lo hacen de manera superficial y sin la profundidad que merecen. Es como si estuvieran marcando casillas en una lista para ser políticamente correctos, pero sin entender realmente el trasfondo. En contraste, la serie original nos brindó personajes bien desarrollados, con motivaciones claras y evoluciones orgánicas, nos hizo reír, nos hizo llorar y nos dejó reflexionando sobre nuestra propia sociedad. Tenía humor inteligente, situaciones hilarantes y momentos de auténtica emoción. Esta nueva temporada se siente como una sombra de lo que fue. Es un intento de capitalizar la nostalgia sin entender lo que hizo grande a yo soy Betty la fea. Piénsalo. Aquí nos cuentan la misma historia, pero mediocremente. Betty debe ser presidente de Comoda aunque ella no quiera. Armando sigue siendo su amor prohibido porque él supuestamente le fue infiel y la engañó con cosas de la empresa. Nicolás y su forzado romance con la Patsy Pats de Temu no nos dicen nada nuevo y el personaje de Marcela y Calderón simplemente son elementos de utilería. Además, algunos personajes claves están ausentes o parecen desdibujados, como es el caso de Patsy Pat, que regresa pero sin el brillo y la picardía que la caracterizaban. Es como si le hubieran quitado la esencia. Es a lo que yo llamo una Space Jam-ización. El cuartel de las feas pierde protagonismo y se siente desaprovechado. Los momentos de camaradería y humor que tanto nos hicieron reír ahora son escasos y sin gracia como mis chistes. Es como asistir a una reunión de ex-alumnos donde nadie tiene nada interesante de qué hablar. La narrativa carece de dirección, los conflictos parecen impuestos y las resoluciones son anticlimáticas. Intentan generar drama donde no lo hay y estiran situaciones que podrían resolverse en minutos. Es como ver un chicle siendo masticado por horas y horas. Pierde su sabor muy rápido, ¿no? En resumen, Betty la Fea, la historia continúa, es una oportunidad perdida. Una producción que en lugar de honrar el legado de una serie que marcó a generaciones, ofrece una versión deslucida y carente de esencia. Es como si hubieran querido pintar un Picasso con crayones. Y lo peor es que ya aprobaron una segunda o sería tercera temporada. Parece que no saben en qué gastar su dinero esos payasos burócratas de Washington que digo de Prime Video. Pero bueno, no todo está perdido. Si algo bueno podemos sacar de esto es que nos recuerda el valor de la original. Nos invita a volver a esos episodios que nos hicieron emocionar y apreciar el trabajo bien hecho. Así que, queridos amigos, si aún no han visto la nueva temporada, tal vez sea mejor que se ahorren ese mal trago. Y si ya la vieron y comparten esta sensación, siempre podremos volver a ver la original y revivir esos momentos que nos hicieron amar a Betty tal y como es. Al final del día, yo soy Betty la Fea al igual que Matrix nos enseñó que las segundas partes pueden ser muy malas si no se hacen con el corazón y respeto por la historia y los personajes. Lamentablemente, esta nueva temporada no estuvo a la altura, pero siempre nos quedará el legado de la original. Gracias por acompañarme en este recorrido exclusivo de Joblo en Español por una de las telenovelas más emblemáticas de Latinoamérica. Esperamos que hayan disfrutado recordando estos momentos y que, al igual que nosotros, sigan apreciando el valor de una buena historia. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de Betty y qué opinas de las secuelas. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita que ves allí pues no está solo de adorno para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que somos una compañía independiente así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima y recuerda que ¡El diablo es puerco! ¡Gracias!